En este video te voy a enseñar a cómo ganar dinero con tu teléfono móvil por internet Y lo mejor de todo es que no necesitas experiencia ni ningún conocimiento previo Así que vamos a ir rápidamente con este método Y lo primero que vas a hacer es simplemente buscas en Google Le das click al primer enlace Y una vez que le des click al primer enlace vas a caer acá Bien, como puedes ver, acá está Obtén dinero desde tu teléfono Android Con tu teléfono Android pagamos por cada minuto de ese tiempo Cuando no haces nada Así las ganancias van a venir en automático por no hacer absolutamente nada Y si te preguntas Jesús, ¿y cómo sí yo voy a generar los ingresos? Bien, ahora mismo te lo voy a mostrar Como puedes ver, así es como luce la página principal Ahora mismo yo estoy en la sección Home Esta es la aplicación, ese es el nombre, sí, es Cash Magne Simplemente vas a buscar así en Google, Cash Magne Y te lo vas a descargar en tu teléfono móvil Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Como puedes ver, acá está Tenemos los pagos más grandes porque Cash Magne Une todos los mejores programas de recompensas en un solo lugar Sí, te van a pagar por simplemente ni instalas Tienes la aplicación instalada Y una vez que tengas instalada, simplemente la ejecutas Y por simplemente tenerlo instalado Vas a generar ingresos una y otra y otra y otra de otra vez No tienes que hacer absolutamente nada más Bien, como puedes ver, acá está No necesitas realizar tareas No tienes que ver anuncios No vas a jugar juegos Las ganancias vendrán en un modo absolutamente autónomo y pasivo Sí, vas a generar ingresos como decís en el computador Mientras estás comiendo Mientras estás leyendo el periódico Mientras estás, por ejemplo, tomando un pozo de agua Mientras estás durmiendo Puedes generar ingresos Las ganancias van a venir en piloto automático Por no hacer nada Y recuerda que si es contenido que te gustó No hablas, por favor, dale un like a este video Comentar, suscribirte Enseñar la campana Notificaciones para que seas de los primeros Cuando estés subiendo el último método Sobre cómo ganar dinero por internet Ahora bien, quiero mostrarte esta parte de acá Como puedes ver, aquí está Prepárate para ganar varias veces más Solo dos meses de trabajo con Cash Magnet Sí, solo dos meses de trabajo con Cash Magnet Y puedes comprar otro teléfono Que funcione pero sea las 24 horas Así lo hacen miles de sus usuarios satisfechos Y recuerda que, bueno, para instalarte la aplicación Otra forma es también, bueno Puedes utilizar ese código QR Simplemente lees el código QR Te dejarás la aplicación y listo Simplemente vas a tenerlo instalado Y recuerda que en dos meses Con ese dinero que ganes Puedes incluso comprar otro celular Y generar más ingresos Porque recuerda que esta aplicación Mientras más tengas la aplicación descargada Más dinero puede generar Lo puede hacer en tu tableta Lo puede hacer también en tu computador Bueno, en tu otra teléfono Otro teléfono, otra tableta, ¿no? Y así, y puedes generar múltiples, múltiples, múltiples ingresos Bien, ahora quiero que veas esto Que son los métodos de pago Si te preguntas Jesús ¿Por dónde me van a pagar mi dinero? Venga, ¿qué te van a pagar por Paypal? Recuerda que puedes recibir tus anotas por Paypal Puedes recibirlo por Amazon Bueno, como puedes tener tarjetas de regalo de, bueno Google Play Ten si varias opciones de pago Si, como puedes ver, acá está Ganar dinero usando tu teléfono móvil Por no hacer nada Ingresos absolutamente pasivos Si, absolutamente pasivos Son esos ingresos Ahora bien, quiero que veas esto Recuerda que tienes su sección de preguntas frecuentes Y aquí es esto, por ejemplo Es de uso gratuito Si te preguntan Jesús Es de uso gratuito de la aplicación Venga, esa es la respuesta Cash Magne Es de uso completamente gratuito Y siempre va a ser gratis Ahora bien, recuerda que yo estoy en el pie de página Desplazó un poco hacia abajo He hecho un poco de scroll Y aquí tienes que son varias preguntas frecuentes Si lo puedes ver Si tienes alguna duda o pregunta Puedes ver aquí Lo que son las preguntas frecuentes en el sitio Recuerda que aquí estoy ahora mismo En el pie de página Bien, así es como luce Como puedes ver que estoy Listo, ya que está Bien, me va a desplazar hacia arriba Y esta es la página que vamos a usar Para generar los ingresos Si, es Cash Magne Ese es el nombre de la aplicación Ahora bien Quiero mostrarte esta parte acá Quiero que veas esto Como puedes, acá está Acerca de Cash Magne Bien, acá está Cash Magne es una aplicación Que te permite obtener ingresos pasivos De forma regular Si vas a generarlos una y otra y otra vez Ahora bien, si es que eso es exactamente ¿Cuánto yo voy a ganar? Bien, recuerda que aquí está Justamente, mira, acá está Vas a poder generar entre 20 y 30 dólares al mes Por teléfono Si es poco Pero recuerda que no tienes que hacer absolutamente nada Solo vas a tener un instalado Y recuerda que esto es por dispositivo O sea, lo puedes hacer con una tableta En otro teléfono móvil En otro teléfono móvil Luego otra tableta Luego otro iPad Y recuerda que puedes hacerlo una y otra y otra vez Mientras más dispositivos tengas Más dinero vas a estar generando Ahora bien, nosotros no nos vamos a quedar acá Porque bueno, esto es poco dinero Vamos a optimizarlo Vamos a generar más ingresos Y si te preguntas Jesús, ¿y yo cómo voy a hacer para optimizar más ingresos? ¿Cómo voy a ganar más dinero con esta aplicación? Bien, eso es sencillo Simplemente vas a abrir otra pestaña Abres otra pestaña Y en la otra pestaña vas a buscar así Como puedes ver aquí en mi pantalla Simplemente desde esta búsqueda Clica en el primer enlace Una vez que tú le des clic en el primer enlace Vas a sacar acá Bien, como puedes ver acá está Siphon Accede a todo el internet Como puedes ver acá está Seguro y de alto rendimiento Siphon brinda acceso abierto a internet Sin censura para millones de personas Y para muchas personas En todo el mundo Con más de 150 millones de descargas Y recuerda que eso lo puede hacer Tanto en Android Como en tu teléfono móvil Lo puede hacer también en tu iPhone Lo puede hacer en Windows Lo puede hacer en tu Mac Bien Una vez que tú dices aquí en esta página Te vas a desplazar a la parte superior derecha Y en la parte superior derecha Va a ser la opción que se acaba de obtener Siphon Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic ahí Vas a sacar a esta sección Bien, vas a sacar acá Y si dices eso Yo una vez que yo esté aquí ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bien Tienes que ir a desplazarte a la parte superior izquierda Y vas a ver el proceso de recursos Que dice acá Descargar Ahí le vas a dar un clic Una vez que tú le des un clic en descargar Vas a sacar a esta sección Y bien Como puedes ver acá está Descargas y formar a bien Recuerda que eso lo puedes descargar Como puedes ver acá está En lo que es Play Store En tu teléfono móvil Lo puedes descargar También en App Store Lo puedes descargar en tu iPhone También lo puedes descargar Lo puedes tener en tu computador En tu tableta Como puedes ver Lo puedes tener en diferentes dispositivos Recuerda que te puedes encontrar En diferentes Bueno, en sí En diferentes tipos de descargas Ahora bien Una vez que tú tengas instalado En lo que es esta aplicación Que esta aplicación es completamente gratis Esta aplicación nos va a ayudar A cambiar nuestra IP Si recuerda Bueno, a cambiar nuestra IP Puedo hacer el método Con muchos, muchos dispositivos Múltiples formas Porque recuerda que en sí No está permitido utilizar una IP Muchas, muchas veces Ahora bien Recuerda que para optimizar ahora Muchos más nuestros ingresos Podemos descargarnos también Esta otra aplicación Y esta otra aplicación Como puedes ver acá está Obteniendo nuestra aplicación móvil Vas a ganar simplemente Por escanear el código QR Si por simplemente escanear el código QR Si te pongo una jesús Como así Vean acá está Escanear rápidamente Toneladas de libros De proveedores calificados Y precios Se recompra en cualquier momento Desde la comodidad de su teléfono De forma gratuita Recuerda que tienes la aplicación Tanto en App Store Si tienes ensayo Si tienes iPhone Tienes la aplicación Y tienes Android También tienes la aplicación Para este Bueno, para esta nueva app Ahora bien Simplemente lo vas a buscar así Simplemente buscar así en App Store Te lo vas a descargar Y comienzas a generar ingresos O si tienes Android También te puedes buscar Lo buscas con este nombre Lo encuentras con este logo Te descargas Y comienzas a generar también Más ingresos Y de esta forma Tú optimizas tus ganancias Ahora bien No solo eso Te voy a mostrar otra aplicación También para que la combines Y también ganes más dinero Y en esta aplicación Te van a pagar 181 dólares por mes Ahora recuerda que en esas aplicaciones Te van a pagar unos cuantos cientos de dólares Te van a pagar así un poco Pero sumando, sumando de varias aplicaciones Fácilmente puedes llegar a los mil dólares Con esas aplicaciones Ahora bien Como puede ver acá está Esta aplicación en sí Bueno, varía Como puede ver aquí Me sale 181 dólares Pero recuerda que puede variar Como puede ver aquí está Puede, puede variar Y si es que eso depende De que como si me van a pagar dinero Esta aplicación Porque yo que tengo que hacer Bien, aquí no tienes que hacer Absolutamente nada Para que te paguen Estos tipos de ingresos Simplemente aquí Vas a compartir tu internet Sí, por simplemente compartir tu internet Listo Vas a generar este tipo de ingresos Por solo compartirlos O sea, no tienes que hacer Absolutamente nada más Y nada más Y si te preguntas ¿Cuál es el nombre del sitio web? Ese es el nombre del sitio web Es HoneyAgain Simplemente búscalo así HoneyAgain.com Ese es el nombre del sitio web Y te lo vas a descargar Y generas más ingresos Ahora bien Quiero que hagas esto Recuerda que también Esta es otra increíble aplicación Que también te va a pagar dinero De una forma muy sencilla Que es Toluna Que bien Como puedes ver acá está Una de Toluna Influencer Una comunidad de personas como tú Comparte tu opinión Sobre los productos y servicios De las marcas que te gustan Y te pongan una recompensa Por tu participación En las encuestas online Simplemente vas a dar tu opinión Y por dar tu opinión También te van a pagar dinero Como puedes ver Es una forma sencilla De ganar dinero Ya sea a través de Paypal Ya sea a través de Amazon O bueno Tienes varios métodos de pago Y como puedes ver Tiene una muy buena clasificación Aquí en lo que es Truthpilot Tiene una muy buena clasificación Simplemente lo vas a buscar así En Playstore Búscalo así Influencers de Toluna Simplemente te lo descargas Comienzas a dar tu opinión Simplemente a responder Y por simplemente eso Vas a estar generando los ingresos Y si es Jesús Como yo lo encuentro En Amazon Si en caso tengo iPhone Simplemente bújalo Con ese mismo nombre Así está Tu alguna influencia Te lo descargas Comienzas a dar tu opinión Y por dar tu opinión Vas a estar generando ingresos Bien como puedes Te mostrar diferentes aplicaciones Para ganar dinero por internet Para que puedas ganar Cientos de dólares en una En otra también en otra Y en otra y en otra Y puedes hacerlo muchas 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 veces ¿No? Como puedes ver Son métodos fáciles Para ganar dinero por internet Y bien así que fue este video Si te gustó Te invito a que visitas Mi blog Este es Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien así que fue este video Y ya nos estamos viendo En el siguiente